Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy presenta su propuesta de reforma energética el presidente Enrique Peña. Alrededor de las 11 de la mañana el jefe del Ejecutivo la dará a conocer desde el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. Por cierto, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroza, adelantó que la propuesta contempla modificaciones en tres artículos constitucionales, entre ellos el 27, que dice que tratándose del petróleo y los hidrocarburos no se otorgarán concesiones ni contratos. Por su parte, el presidente Peña Nieto asegura que no busca la privatización de Pemex, sino hacer a la paraestatal más productiva.